Música Mi nombre es Hernán Méndez, responsable de proveeduría PIAF y hoy vamos a ver cómo se deposta una media red. Lo que miramos en el animal entero, primero es la conformación, que tenga un buen cuarto trasero. Depostar es separar los músculos anatómicos de una vaca, de una red. Música Empezamos sacando el matambre, más o menos tardamos entre 10 y 15 minutos en hacer cada media red. Luego sacamos la paleta o la pata delantera de la vaca. Música Sacamos el rostbif o el cuello. Música Sacamos el vacío. Música Sacamos el asado. Música La carne es un rojo, que no es un rojo intenso, sino es un rojo apagado. Música 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 Luego sigue la parte mediana del bife o ojo de bife. Música Después la parte angosta, donde está el lomo o solomillo y el lomo bajo o bife de chorizo. Música 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 Después queda el cuarto mocho para poder sacar el cuadrín. Luego sacamos la nalga, un corte tradicional para hacer milanesas. Música Música Después sacamos la cuadrada, la bola de lomo. Música En Piaf cortamos aproximadamente 20 medias de estas por día. Música 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 Música